¿Cómo están mis amores? Muy buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecten más personas. ¿Por qué? Ahorita no hay ni una triste alma por allí. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ay, qué sangrona, qué payasa me escuché, ¿verdad? Aquí traigo mi trapito. ¿Dónde los colectaré? Te damos la bienvenida al chat en vivo. Ya tiene un buen que no hago en vivo, mis amores. La verdad es que se han cambiado aquí las políticas. Pero, a ver, dejen volteo aquí. ¿Cómo están? Hay una persona, no sé. No se han conectado muchas personas. Así que, hola. ¿Qué onda? Hola, Sandra. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por el dedito. Vamos a darle vuelta aquí, mis amores. Quiero mostrarles. Aquí estoy en unas oficinas dentales. Y vamos a ponerle las pilas a limpiar un poquito. Quiero que me hagan compañía, la verdad. ¿Para qué les voy a decir? Que... Quiero saludarles primero. Voy a estar hablando un poquito con ustedes y limpiando, mis amores, para no irme tan rápido. Espérenme. Dejen, volteo la cámara. Bueno, miren. Antes que todo, voy a darles unos cinco minutos. Voy a platicar con ustedes cinco minutos, a saludarles, a darles la bienvenida. Ya tienen un buen ratillo, mis amores, que no hago un en vivo. Si me hacen el favor, sotototote, déjenme su like, mis amores. Si les gusta que me haya puesto aquí en vivo, apóyenme. Por ahí dice la querida, ¿cómo se llama? Esta chica que veía yo. Entonces, échame la mano. Flor amargo. Flor amargo. Échame la mano. Échame un dedo, mis amores. Yo les pido que me ayuden con su dedito arriba para que YouTube se ponga las pilas y haga la chamba que le toca. Miren, hay 33 personas. Yo sé que muchos me miran por televisión, mis amores. Vamos a ponernos las pilas aquí. Vamos a tirar esta agüita. Ahorita les voy a hablar un poquito de sus preguntas. Iba a hacer este en vivo, mis amores. Lo iba a hacer en mi canal de limpieza. Maciela Aventuras TV. Fíjense que antes yo ponía el teléfono en forma vertical, no horizontal. Porque aquí mismo YouTube me dice que en forma... No sé, creo que la cámara está muy sucia. Déjenme, déjenme de limpio aquí. Espérenme, mis amores. No sé por qué. Ustedes sí me miran bien. Miren, si yo les digo cuánto cobro por estas oficinas, mis amores, quizás a ustedes los perjudique. Les voy a decir por qué. Porque yo vivo en este estado. Y la verdad es que todo lo que nosotros cobramos, todos cobramos diferente por nuestros servicios. Esa es una. Dos. Varía por estado. Hay estados donde está bien mal pagado la limpieza de las casas. Bien mal pagado. Entonces, sí se mira bien. Yo no sé si se mira bien. A ver. Ustedes me miran bien. Se mira bien a la calidad de... Yo no sé por qué miro borroso. No se mira bien. No se ve bien. Sí, yo tampoco me miro bien. Se ve bien sucio. Se ve borroso. No entiendo por qué. Espérame tantito. Déjenme acomodo aquí. Bien. Porque se ve bien borroso. Denme chance, mis amores. Ahora sí, ya no se ve mejor. Sí se ve mejor. Sí. Ahora sí se ve mejor. Sí. Ya se ve mejor. No se ve bien. Ya se ve mejor, ¿no? Sí, ya se ve mejor. No me digan que no, ¿eh? Ya se mira mejor. Miren, mis amores. Si yo les digo, si yo les contesto y les digo cuánto cobro, a lo mejor muchos ni me van a creer para empezar. Porque la verdad es que no cualquier persona paga lo que la doctora paga. Yo ya les había comentado que aquí al lado, ella acaba de comprar o rentar el lado de aquí. Que ya voy a empezar a limpiar la otra parte. Y la doctora que estaba aquí al lado, de aquí donde está la doctora, ya se pasó para allá abajo. Cuando ella ocupaba la oficina de allá al lado, yo le di un presupuesto porque la doctora me recomendó con ella. No sé por qué no se mira bien. Y me recomendó, mis amores. Y no me van a creer cuánto me quería pagar la doctora. Ella es de otro país. Me quería pagar una miseria. Entonces, yo la verdad, yo dije, pues sí, yo sé que no todas las personas pagan lo que me paga la doctora. O sea, la verdad. La doctora aquí me paga 200 por cada vez que yo vengo a limpiar las oficinas. Por cada oficina. Y yo me llevo una hora y media máximo. 200. Y por las otras, 250. Y la otra señora me quería pagar 80 dólares, imagínense. Entonces, ya se ve mejor, ¿verdad? No es que no les quiera decir a veces. Imagínense, ella tiene tres oficinas, mis amores. Tres. Tiene tres. Ay, Dios. Me di la marometa. Tiene tres oficinas. Entonces, ella. Déjenme peino. Voy a poner saliva. Ella tiene tres oficinas. Me paga 200 dólares por cada oficina. Más aparte, tiene un barbershop. Más aparte, tiene un spa. Una vez les dije, yo les mostré mi cheque, que ella me pagaba 3,500 dólares por limpiarle todos, todos sus negocios, mis amores. Pero, francamente, yo les voy a decir una cosa. No todas las personas, a ustedes les van a poder pagar lo mismo. Porque muchas personas que tienen oficinas quieren pagar 60 dólares, quieren pagar 80 dólares. Entonces, cuando ustedes van y le dicen este precio, si ustedes quieren dar un presupuesto, les van a decir, no, gracias. Es mucho. Si ustedes se quieren arriesgar a dar ese precio, mis amores, ustedes se pueden arriesgar. Pero de antemano, yo les estoy diciendo, yo no trabajo como muchas compañías. Voy a darles la vuelta para que ustedes miren, miren, quiero decirles, quiero, otra vez me di la marometa. Déjenle retorzo aquí el pescuezo al tripié, porque está bien guango. Guango el tripié y guango yo, ¿a dónde vamos a parar, mis amores? Entonces, miren, es bien difícil hacer una en vivo y estar trabajando. Yo, la verdad, admiro mucho. ¿Saben ahorita por qué estoy haciendo este en vivo? Les voy a decir la verdad. Yo vi a una colega mía que mira mis videos. Quiero mandarle saludos. Se llama Olga, mi tocaya. Olga Cleaning Houses se llama su canal. Y yo dije, yo la venía mirando mientras venía manejando así estas oficinas. Y yo dije, si yo limpiara así, así, me llevo todo el día. Nunca llego a mi casa. Pero bueno, es bien difícil. Yo, por eso, no he subido nada de contenido en mis videos, en mis videos, en mi canal. Porque ando así, miren, ando dando la mocha. Dice Barón, sí, querida, es verdad, tú eres bendecida. Sí, la verdad, sí, mis amores. Porque miren, yo con la doctora, les voy a decir una cosa. Lo bueno que ella no habla mucho español. Ella me pagaba muy poco al principio. Se me hacía mucho dinero porque son muchas oficinas. Yo tuve que renunciarle. Ella me pagaba a mí por cada oficina dos veces a la semana. Ella me pagaba, ella me daba por su casa y por sus oficinas, tres mil quinientos dólares al mes. Y era bien poquito. Solamente que uno dice, como recibe el chequesote, ahora sí que bien grandote, sin albur, dice uno, ay, es un montón de lana. Es mucho dinero. Y pues más aparte de lo de todas las demás casas, pues yo decía, eso es mucho dinero. Me voy a hacer rica. Eso fue hace muchos años que yo empecé a limpiar para ella. Cuando ella pasó por una crisis y dejó de usar el servicio, mis amores, ya me estoy yendo por un tema que no me debería de ir porque no era la intención de este en vivo. Pero alguien de ustedes dijo que algunas dijeron que nunca contesto, que no quiero decirles, que les dé una idea. Y con todo respeto, a veces no les contesto porque son muchas veces las que me preguntan cuánto cobro, esa es una, dos. Porque si yo les digo cuánto me pagan, no lo van a poder creer porque no es algo que sea muy común, la verdad. Vamos a parar todos los guangos. Sí, este tripié que se andaba dando vueltas, dice mi mamá, guanga yo y guango el tripié, ¿a dónde vamos a parar? Sí, mis amores, la verdad. Sí, Sol de Amaya, miren mis canas, miren mi cabellito, mis amores, mi pelo. La verdad, mis amores, quiero decirles algo. No sé cómo me lo vayan a tomar. Yo sé que muchos de ustedes que me aprecian, me van a entender y muchas se van a alegrar de esto que les voy a decir. Últimamente, mis amores, yo, doña Ana y yo, aquí su servidora, ya nos sentimos bien cansadas. Bien, bien cansadas. Y todos los días le damos gracias a Dios. A veces, pues, doña Ana no es de llorar, doña Ana no es de mostrar mucho sus sentimientos. Ella es de las personas que aguanta, pero voy a ir limpiando y trabajando, a ver si me puedo concentrar. Porque yo cuando trabajo, mis amores, yo no hago plática. Yo me concentro, como ahorita estoy entrenando a las dos muchachas. Entonces, la verdad, yo no sirvo para platicar y trabajar. Como que empiezo a cantinflear. Yo como ando rápido, ando a una velocidad que dice uno, tengo que andar rápido porque pues ya me quiero ir a mi casa, ando lejos. Entonces, pues, no sé si yo ya les respondí la pregunta. Vean, les digo, no es, aquí se ve, mira bien borroso, no sé por qué. Yo no sé qué tenga que ver eso. Si me miran, es que cuando me voy para allá se mira bien feo. Yo no sé por qué. No sé por qué este, miren, si me vengo para acá se mira bien. Yo creo que me hace que voy a ocupar para acá. Y voy a darle la vuelta aquí. Échenme la mano, mis amores, 26 dedos, no manchen. No manchen la bandera. Dicen por ahí, son 56 personas y 26 tristes dedos. Échenme la mano, no manchen su calzón. 27 deditos ya subieron. Están viendo que me estoy esforzando, estoy sacando tiempo para aquí saludarles, para que decirles qué se limpia, qué no se limpia, qué incluye, cuántas veces. Y ustedes no me motivan, mis amores, en buena onda, motívenme con un dedo. No se va, no se les va a caer el dedo si me apoyan. Miren, ahorita quiero comentarles. Voy a tratar de apurarme, es que si le echo para allá. Yo voy platicando y ustedes me van viendo. Voy a voltearle para allá, a ver si me pueden escuchar. Ustedes, disculpen que les voy a dar la espalda. Pero, pues mis amores, si no me apuro, me atraso. Miren, ahorita yo estoy trabajando de otra forma que nunca se me había ocurrido, jamás se me había ocurrido, la verdad. Y si me siento, mejor les platico bien. Miren, ¿qué hago? A ver, ¿ustedes qué dicen? Bueno, pues sí, porque si miren, yo siento feo ignorarlos. Otra vez se puso guanga esta cosa. Siento feo de que me estén mirando, estén haciendo preguntas. No leo. ¿Por qué? Porque la verdad es imposible. No se puede. Uno quiere estar... Quiero yo enseñarles un poquito de lo que hago. Miren, por ejemplo, quiero irles mostrando. Bueno, voy a irme desde la entrada y ahorita los leo. Ahorita les leo, mis amores. Esta doctora es bien buena onda. La manager de aquí, mis amores, ya les he dicho muchas veces, es una chaparrita bien guapa, así como yo. Más guapa, bien guapa. Ella es de Guatemala, ya en serio. Miren, aquí está la entrada, ¿ok? Allí está mi viejita hermosa esperándome afuera. Aquí está mi mochilita. Ya por aquí está el lobby. Que con eso de la pandemia, pues le quitaron muchas sillas. A ver si no se pone esto, guango. Aquí está la recepción. Aquí, mis amores, está la recepción. Luego aquí está la entrada. Donde aquí solo entran las asistentes, la doctora. Miren, está bien limpiecito. No es por nada, pero yo creo que Dios bendice a mi, a la señora, a mi cliente, porque mantienen sus oficinas bien limpiecitas, a diferencia de otras clientes que les limpio su casa. Y luego me piden que les vaya a dar un estimado a sus oficinas dentales. Y cuando les digo cuánto, otra vez, otra vez. Ay, Dios santo. Cuando yo les digo cuánto les voy a cobrar, se espantan. Me dicen, no, así está bien. Yo creo que nada más mi casa. No quieren invertir en su negocio, mis amores. Esa es la verdad. Entonces, yo siempre digo, Dios bendice mucho a la doctora y los negocios que yo limpio. Porque eso quiere decir que no tan solo ellos se preocupan por la limpieza de su casa, sino que además se preocupan por tener el lugar, su negocio, en buenas condiciones. Que sus clientes entren a un lugar limpio. Dejen, pongo el tripi aquí. Voy a dedicarles unos 15 minutos, mis amores, para contestar, leer sus preguntas, que me hagan. Aquí sí puedo ponerme. A ver, déjenle, pongo aquí. Está mejor aquí que en el tripi. Vamos a leer. Bienvenidos todos los que están aquí. Muchas gracias por estar aquí conmigo, mis amores. Miren cómo ando ya de canas. La verdad es que no tengo nada de intención de pintarme el cabello. Apenas si se asome una canita, porque digo, no, no, no. Tengo que cuidar los tres pelitos que tengo, porque si no, después se cae más rápido el pelo. Vamos a saludar. ¿Quién anda por aquí? Vamos a dar un chequeo rápido. Sandrita fue la primera que llegó. Buenas tardes, Sandra. Josué Hernández dice, nunca dice el aproximado de cuánto cobra por limpiar oficinas o por esos dentales. Por favor, un aproximado, un aproximado, yo les voy a decir una cosa, un aproximado para unas oficinas como esto, mis amores, no menos de 150 dólares, no menos de 150, porque se van a llevar, si son muy lentas, si son muy lentas, se van a llevar unas tres horas. Entonces, si nada más limpian unas oficinas al día, está bien, 150 dólares, se lo llevan en tres horas. A 50 dólares por hora, están sacando su gasolina y están trabajando tres horas, hasta cuatro horas, para una persona que no tiene nada de experiencia y que es súper lenta. Ahora, si ustedes tienen más de unas oficinas, así como yo, que por ejemplo, yo tengo cinco oficinas en un solo día, pues ya multipliquen ustedes. Yo les estoy dando una idea, no les estoy diciendo que eso es lo que yo cobre. Si ustedes multiplican 150 por cinco oficinas, son 300, 600, 750 dólares en un día. Y entre dos personas es de volada. Van a trabajar, y si están cerquitas, van a trabajar un turno de ocho horas. Y esas ocho horas ya incluye la llegada a cada oficina, la llegada a su casa. Ocho horas por 750 dólares, menos lo que le van a pagar a su ayudante, ya la hicieron. Ya la super hicieron. Entonces, no menos de 150 dólares por unas oficinas. Si les quieren pagar 50, 60 dólares, mejor díganles, no gracias. Pero si aún así ustedes quieren aceptarlo, pues ya es a su gusto, ¿verdad? Hola, Miguel, Elba, Elba Cano, a Derli Díaz. También está por aquí Graciela, a Leida, Gladys, Paola, a Sandy. Le doy la bienvenida a todos mis amores, a Claudia Elías. Dice, hermosa, te cuento de tanto ver tu blog, soñé contigo. Ahora estaba recordando el sueño y justo caí tu en vivo. Mis amores, me habló el amor de mi vida. Es que siempre que sale de trabajar, me habla por teléfono, me dice, mami, ya salí, ya voy en camino, todos los días, mis amores, mi esposo hace lo mismo. Mis amores, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Sé que vale la pena, sé que yo casi no hago en vivos. ¿Y saben por qué no hago en vivos? Porque me cuesta demasiado trabajo no querer leerlos. Yo soy de querer leerlos, de quererles saludar, y más a las personas que siempre me están apoyando, así como varón, que dicen que por ahí dicen, a veces le dicen a ella que me deja unas cartotas. Pero yo soy feliz porque yo sé que ella me mira más allá de una... Siento como que la siento muy cercana a mí. O sea, el que ella se tome su tiempo para escribirme un comentario tan largo en cada video, eso me dice mucho, eso dice más que mil palabras. Andrea Serrano, saludos. Buenas tardes hasta Colombia. Muchas gracias, Sol de Amaya, muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga la vida de cada una de ustedes. A mi Berta Orozco que siempre me está apoyando. Vente para acá, varón. Vamos a trabajarle, echarle muchas ganas. Este es un buen estado. Yo llevo 21 años en este estado, mis amores, y si Dios no me mueve de aquí, de Atlanta a Georgia, yo no me muevo, la verdad. Nos ha ido muy bien en este estado, hay mucho trabajo. Yo les he comentado en muchas ocasiones que muchas personas se han querido cambiar de estado. Saludos a conocidos míos que trabajaron conmigo, que viven cerca de mí y terminan regresándose aquí a Georgia. Marta Alicia, buenas tardes. Saludos hasta San Luis Potosí, a Diomedes Torres, saludos hasta Puerto Rico, a Melvin Hernández, hasta El Salvador. Andrés Serrano, sí, es por la luz, yo creo, ¿verdad? Paola Gandini dice, me das ansias, apúrate más. Y él sigue, pobre, ya me puse nerviosa. ¿Saben por qué? Porque yo dije, seis y media termino y ya me voy para mi casa con mi esposo. Seis y media. Sí, dije, seis y media termino, ya casi termino, de hecho. Dije, y siete y media, ya estoy allá en mi casa con mi esposo. Mañana, mis amores, descanso primeramente, Dios, y por eso preferí venirme a trabajar ahorita en la tarde. Quiero contarles rapidito qué es lo que tengo en mente, si Dios me apoya en mis planes, si está en los planes de Dios. Así es como le pienso hacer, mis amores. Ahorita contraté dos personas, hoy en la mañana me fui temprano a trabajar, a limpiar un salón, lo limpié en dos horas. En ese salón me pagan 300 dólares, 300 dólares, mis amores, me paga la señora. Lo limpiamos en dos horas, la chica y yo. Llegamos ahí a las siete y a las nueve de la mañana terminamos. Con doña Ana termino un poquito más rápido porque ya doña Ana tiene bastante experiencia, igual que yo. Con doña Ana lo hacemos como en una hora y quince minutos. A mí me pagan 300 dólares. Se limpia cada mes, una vez al mes, pero imagínense en dos horas. Quizás no es mucho, pero cada mes, o sea, no es cada semana, es al mes. Pero lo único que tenemos que ir a hacer, y quiero hacerles un video de ese salón porque ahí sí me dan permiso de grabar. Quiero grabarles lo que se hace en ese salón y por qué se termina así de rápido. Bueno, el caso es que llegamos la chica y yo, entramos ella y yo a trabajar a las siete. La recogí a las seis y media, a las siete ya estábamos en el salón, a las nueve terminamos. Ella se fue con doña Anita a trabajar, se fueron a limpiar dos casas y salieron a las dos de la tarde. A esa hora salieron ellas. Yo nada más trabajé hoy, mis amores, en el salón y me fui para mi casita a echar la hueva. Eso sí, eché la hueva todo el resto del día. No hice nada más que solo de comer, solo hice de comer. Estaba bastante cansada. Esa es la verdad, mis amores. ¿Para qué les voy a mentir? Que llegando, pues me fui al gimnasio, me puse a limpiar toda la casa, me puse a hacer esto, me puse a hacer el otro. No, mis amores. Pues de por sí, cuando salí de ahí, cuando salí del salón, me fui a dejar a la chica, allá con doña Ana. De ahí me pasé a Dunkin' Donuts a comerme mi bagel, mi dona, por eso ya estoy bien tripona. Y de ahí me fui para mi casa. Mi Karen no fue a la escuela, no tuvo clases. Ahí estuve con mi hija, plática y plática. El caso es que me dormí como de las once a la una de la tarde. Dos horas me dormí, mis amores. Estaba bien cansada, la verdad. Tengo meses trabajando mucho. Y la verdad, quería dormir y dormir y dormir. Como dice mi papá, duerme, Memo, duerme. Eso es lo único que yo quería hacer, mis amores. No los he leído. Sol de Amaya dice, ¿a qué horas te levantas a comenzar el día? Ay, Sol de Amaya, nosotras trabajamos mucho, la verdad. Los lunes, los lunes salgo de mi casa a las cuatro de la mañana para recoger a la chica a las cuatro y media de la mañana. Y este lunes que pasó, solamente trabajamos cuatro horas. Limpiamos la casa de la doctora, que ella me paga súper bien, mis amores. Entonces, la chica y yo nada más trabajamos cuatro horas, cuatro horas. Entramos a las, la recojo a las cuatro y media, nos hacemos una hora de camino. Son a cuatro y media, cinco y media. Bueno, eso fue el lunes pasado. Un lunes nos tocan las oficinas y la casa de la doctora. Y un lunes le toca a doña Ana. Entonces, el día que nos toca solo la, la casa de la doctora, como esta vez, entramos a las ocho de la mañana y salimos a las once de la mañana. Imagínense, alguien por ahí en un comentario, nada agradable, la verdad, pero pues ya, estoy, estoy, este, yo menciono los comentarios, no porque me moleste, la verdad, se los digo así, sinceramente. Al principio, cuando yo empecé aquí el canal, sí me molestaban. Ahora, pero, mis amores, pero, hace mucho tiempo que dejó de importarme lo que piensa la gente y los comentarios. Los leo porque me gusta leer y pues a veces me topo con ese tipo de comentarios. Leí un comentario de una señora que dijo, ni voy a decir su nombre, la verdad, pero dijo, ay no, yo jamás, jamás trabajaría a las cuatro y media de la mañana. Eso es mucha esclavitud, ni como, ni como trabajadora, ni como dueña de negocio. Les voy a decir una cosa, yo a veces digo, ¿qué pensará la gente? Imagínense, trabajar cuatro horas y ganar lo mismo que uno, como si uno trabajara todo el día, es una gran bendición, porque yo a la chica yo no le pago por hora. Sea una casa, sean dos casas, le pago lo mismo. Cuando limpiamos más de tres casas, le pago más. Obviamente, cuando entre más casas limpiamos, le pago más. Pero a lo que me refiero, el que ella cobre su día entero, aunque cobremos, aunque, perdón, aunque trabajemos cuatro horas, imagínense. Imagínense, o sea, yo le digo a ella, gracias a Dios, trabajamos mucho durante años, las chicas que trabajaron conmigo hace años, y en este caso, doña Ana, que sigue conmigo. Trabajamos muy duro para ahora recoger de los frutos, de los frutos, de todo lo que doña Ana y yo cosechamos durante años. Entonces, es una gran bendición que tú, ella se llama Daniela, yo le digo, Dani, es una gran bendición que a ti no te haya tocado batallar, que a ti no te haya tocado trabajar en los años en los que nosotros limpiamos ocho, diez casas al día, hasta catorce casas. Entrábamos desde las seis de la mañana, cinco, seis de la mañana, siete, ocho, y salíamos hasta las siete, ocho de la noche. Y qué bendición que tú ya me hayas conocido cuando ya, imagínate, ¿cuándo, cuándo se iba a trabajar? Tres horas. O como hoy, que yo trabajé dos horas. Muchas van a decir, pues sí, pero pobre de la chica, ella como sea, se fue a trabajar. Pues sí, pero imagínense, de lunes a viernes que ella trabaja, mis amores, tres veces trabajó menos de seis horas y cobró como si hubiera trabajado un día completo. Díganme si no es una bendición. Entonces, entramos temprano a trabajar por las oficinas y ninguna cliente nos deja entrar temprano a limpiar sus casas. Es porque son oficinas y las oficinas se limpian así, miren, una hora por oficina, una hora por oficina. Cuando somos dos, una hora por oficina. Cuatro horas se trabajan, una en camino y una de regreso, seis horas. Pero yo estoy hablando, trabajando, trabajando solamente son cuatro horas trabajadas. A ver, déjenle, porque si no, no me entero. Dice, es lo que le digo a Maribel Márquez, que así tenemos días de bajones y si eso es que yo no trabajo todos los días, le digo que ya es la bola de años. Sí, la verdad, sí, también la chica que trabaja conmigo, a la que estoy entrenando, la otra empieza el día 27 y es lo que yo le decía a ella, porque ella también se veía medio triste esta mañana. Yo también le digo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes. Hay días, hay días que uno le da el bajón. Ella, pues ya les contará, ella está pensando en abrir su canal. Ya les contará, no me pertenece a mí hablar de ella, porque yo creo que no me voy a ver bien contándoles algo que a mí no me pertenece. Pero apenas lleva dos semanas trabajando conmigo, le echa muchas ganas. Y qué pasó con las otras? Porque hoy en un comentario mire, ¿qué pasó con las otras? Ya no trabajan contigo, ¿por qué no duran? ¿Por qué no duran? Porque este trabajo no es fácil. No es fácil. No es de enchílamelas y ya. Así que este trabajo es para pura gente VIP, mis amores. No sé qué haré escotorreo, pero sí, no es un trabajo. No es un trabajo que cualquier persona esté dispuesta a hacer. O sea, aquí, con perdón de la palabra, con perdón de ustedes, son chingas buenas. Y díganme las que se dedican a esto de la limpieza, si sí o no. Son chingas. Este trabajo es para pura gente chingona, la verdad. La verdad. Y hay ustedes, discúlpenme, pero es la verdad. Es la neta, neta del planeta. Vamos a ver, dice Christy. Ya cuando voy a New York, le ayudo a mi cuñada, pero sí está bien cansado. Claro, está súper cansado. ¿Y ustedes qué creen? Que nada más es enchílamelas y ya no, mis amores. Son friegas. Gracias, María Vizcarondo. Bendiciones hasta Puerto Rico. Doñana es una gran bendición en mi vida, mis amores. Con ella tengo una historia, de verdad. Doñana, mire, nos hemos agarrado del chongo millones de veces. Pero como decían las estas hace años, entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Así somos Doñana y yo. A cada rato nos agarramos del chongo, pero jamás nos haremos daño. Todo lo que nos agarramos del chongo, todo es relacionado al trabajo, mis amores. Todo es relacionado al trabajo. Pero ya en la intimidad, ya fuera del trabajo, nos queremos muchísimo, nos respetamos, nos admiramos mucho, Doña Ana y yo. Somos como uña y mugre. Somos como calzón y caca. No podemos vivir una sin la otra. Las dos nos apoyamos demasiado, mis amores. Las dos nos tenemos mucha confianza. Saludos, Adela González, González. Hay un mensaje en revisión de María Vizcarrondo. Adela González dice, yo no le saco a la chinga, a lo que le saco es a la gente malmodosa o jefes o jefas nefastas. La verdad, mira, la verdad, Adela González, que lo más difícil que a mí se me ha hecho de este trabajo de limpieza de casas, yo les voy a decir, no sé si muchos estén conmigo o si yo hablo conforme a mí me ha ido en la feria. Yo a lo que más, lo que más le he batallado en este trabajo es con la gente que contrato. Yo con las personas, con mis clientes, yo no tengo bronca. Ellos me dan la llave a mí, ellos me dan el código para que yo entre a sus casas. Los veo la primera vez que me explican, quiero que se haga esto, cuánto me vas a cobrar, qué incluye. Quiero que se incluya esto, esto sí, esto no. Entonces, yo con mis clientes, mis amores, es rarísimo el día que yo tengo un conflicto con ellos. Y si hay algo que a mí no me gusta, se los digo. ¿Sabe qué? Esto no me parece. Ahora, he aprendido a no callar. Pero con lo que yo más he batallado mucho es con las personas que yo contrato. ¿Por qué? Porque por muchas razones. Es bien difícil que una persona, que por ejemplo, la mayoría de las personas que quieren entrar a trabajar a la limpieza de casas, yo creo que piensan que no, que como uno no hay una tarjeta para checar de entrada, de salida, quieren llegar tarde, quieren faltarle el respeto. Si uno les dice esto no quedó bien, se enojan, le ponen a uno cara, no se apuran, atrasan el trabajo, no aguantan las friegas. Si las pone uno en los baños, no les parece. Si las pone uno a sacudir, no les parece que es mucha friega. En realidad es bien raro, yo así se los digo en mi experiencia, de verdad se los digo. Yo ahorita que contraté a esta Daniela, yo quiero hacer en un en vivo, en un en vivo, no en un video en donde se puede editar el video. Yo quiero hacer un en vivo con ella porque es una persona de verdad que yo digo, va dos semanas apenas. En dos semanas yo puedo hablarle maravillas de ella y yo le digo a Doñana, mire, sabe que estamos tan traumadas usted y yo de tanta gente que hemos contratado. Y cuando yo digo hemos contratado es porque Doñana y yo somos las que batallamos con las personas que contratamos. No estoy generalizando. Nos ha tocado personas también muy, muy chambiadoras que han durado conmigo. Simplemente a ustedes ya les tocó un tiempo diferente, les tocó un tiempo donde yo ya no estuve contratando gente para trabajar, donde yo ya quería ya no, no contratar a nadie, quedarme solita. Pero yo estoy hablando de los años en donde contraté gente. Hubo gente que duró cuatro años trabajando conmigo y una de ellas fue la chica que salió en un video de limpieza en una casa nueva. Salieron las dos. Una de ellas duró cuatro años conmigo trabajando. Al último, ya no se hizo la carnita asada con ella y les voy a decir por qué. Porque como ella, cuando yo, cuando ella trabajó conmigo, mis amores, pues ella nada más tiene dos hijos. Entonces estaban chiquillos sus hijos, su hijo estaba soltero, su niña estaba chiquita. Ahorita pues su hijo ya es todo un hombre, ya está casado, ya tiene su bebé. Entonces ella anda como pavo real, como abuelita, como que, ¿cómo dice? Anda que pone que no sabe, ¿cómo va el dicho? Anda como gallina culeca, bien este, bien culeca con el nieto. Y pues me dijo, mira, ¿sabes qué, manita? Ella siempre me dice, manita, yo te puedo ayudar si quieres tú los lunes, porque la verdad es que yo cuido a mi nieto. Y miren, por más que le insistí, échame la mano, mira, tú eres bien chambiadora, te voy a pagar súper bien. Dice, no es eso, manita, sino mi nieto. Pues yo siento feo que mi hijo lo lleve a cuidar a otro lado, cuando puedo ser yo la que me encargue. Y pues ella nada más podía ayudarme un día, mis amores. Y era los lunes y pues la verdad, a mí un día, pues no me sirve. La verdad, y menos los lunes, porque los lunes, durante años fue el día en que yo descansaba. Y pues así es, ¿me entienden? Entonces, hubo chicas que fueron muy chambiadoras, muy chambiadoras, la verdad. Tuve gente buena, no todo fue malo, pero sí. Lo más difícil para mí, mis amores, fue lidiar con las ayudantes. La verdad, la mera verdad. ¿Para qué les voy a mentir que con los clientes? Yo con mis clientes llevo años, añales. Clientes, imagínense, todavía existe mi primer cliente. Con ella ya llevo unos 17 años, que se llama mi cliente Holly. Dice María Vizcarrondo, es verdad, usted tiene la razón. Vamos a seguir leyendo. Dice Sol de Amaya, lo que pasa es que tú en tu trabajo es muy detallista y haces un trabajo profesional y no cualquiera tiene ese don exactamente. Entonces, muchas personas, mis amores, cuando llega la hora de la revisada que yo les reviso, ahí nos encontramos, ahí nos enfrentamos a que se enojan, porque pues, ¿sabes qué? No le distes acá, no le distes allá. Y pónganse ustedes, pongan ustedes que al principio no les moleste. Pero ya después de cierto tiempo, como que ya no les parece que uno les cheque el trabajo, que uno les diga, vuélvelo a hacer, por favor, te quedó mal, o que uno las ande apresurando, nena. Yo siempre les digo, nenas, esa es mi palabra. Esa es mi palabra. Siempre les digo, nena, aquí no te quedó bien, chécalo, por favor. Nena, ya te tardaste mucho en ese baño. Mira, no vamos a cumplir la meta. En las casas debemos de durar dos horas. Les digo, yo estaba viendo el video de mi tocallita, y yo digo, híjoles del maíz, yo no podría trabajar así, porque pues yo sé que todas las personas trabajamos a nuestro ritmo, y es por eso muchas veces que las personas le piensan para tener una compañía. Porque imagínense, si ellas mismas no pueden terminar una casa en tiempo récord, cómo le van a exigir a sus empleadas o a sus ayudantes, como ustedes le quieran llamar, a sus compañeras de trabajo, cómo le van a decir, tienes que terminar este baño en cinco minutos. Y si ellas no lo terminan, cómo les van a decir, tenemos que salir de esta casa en dos horas. Cuando la gente llega y se enfrenta a un monstruo de casa, dicen, en dos horas tenemos que salir de esta casa, y no manches, pues puras porquerías vamos a hacer, o puras cochinadas. Quiero, quiero que ustedes de verdad, miren, quiero de verdad, ahorita que va a estar esta Daniela y Doñana trabajando, quiero mostrarles el reloj en vivo, entrar a una casa en vivo, que la miren ustedes de qué tamaño son. Ella se queda sorprendida. Yo me quedo sorprendida porque le digo, nena, Dios nos ha bendecido contigo, porque la verdad es que ya Doñana y yo ya nos habíamos dado por vencidas después de tantos años, se está contratando tanta gente, como que uno perdió la fe, como que de pronto uno se siente como que, pues no soy la última Coca-Cola del desierto, pero qué pasa, o sea, la gente ya no le echa los kilos, la gente ya no dura en los trabajos, la gente ya no le gusta el sacrificio, la gente viene aquí, Dios les da la gran bendición de llegar a este país, y tener un trabajo muy bueno, o mejor que nuestro país, y la gente de pronto ya no, como que se le olvida todo el sufrimiento, todas las promesas que a sí mismo se hacían de decir, el día que yo, si Dios me permitiera llegar a los Estados Unidos, no hombre, yo aprovecharía, yo esto, yo el otro, todo eso se queda como que en el limbo, como el que se les olvidó a que llegaron a este país. Dice Baroncito, eso dice mi esposo, el trabajo no es el problema, el problema es lidiar con la gente, porque te encuentras con cada gente que no es mandable, es que eso sí es, o sea, el trabajo ya es pesado, pero uno lo saca, porque con la experiencia que uno tiene, y lo mañoso que uno se vuelve en el trabajo, eso no lo es difícil, el trabajo uno lo saca, lo tiene que sacar, no hay de otra, el problema es estar lidiando con cada gente, con la que uno se topa en la vida. Eli dice, hola Maciel, yo soy salvadoreña, pero te veo desde Norte Carolina, saludos Eli, saludos hasta el Norte de Carolina. Luz Jaramillo, sí Maciel, está mejor, dice Barón Maciel, me cae súper bien, la neta, eres la neta, y siento que tenemos muchas cosas en común, a mí también Baroncito, me caes muy bien, dice, a mí me tocó ver cuando trabajé para compañías, la señora les revisaba, y las muchachas le contestaban, a ver, en vez de que se pusieran las pilas, se hicieran bien su trabajo, ahí estaban de respondón así, eso es bien feo, cuando la gente dice, uno te contraté para que me ayudes, o te contraté para que estemos peleando, discutiendo. Es un excelente entrenamiento, miren ahorita esta chica, Daniela quiere poner su negocio de limpieza, si yo le digo, exprímeme, sácame al máximo, sácame toda la información, tú que tienes la oportunidad, porque yo no tuve la oportunidad, yo me aventé como el, ¿cómo dicen? Me aventé como el, ¿cómo dicen? Hay un dicho que dice, me aventé a lo loco, pues, o sea, yo hacía ciegas, yo no había, a veces ella me dice, oye, ¿de dónde le prendo la aspiradora? ¿A dónde le doy? Simplemente para salir de la casa, sal por el garage, por favor, Dani, adelántate, sácame las cosas allá, ya la ven, mientras yo termino de trapear, y me dice, oiga, ¿y cómo abro el garage? Le digo, ay mamacita linda, mi vida, le digo, hay un botón en la pared a la derecha, tiene un botón, pícale ahí, y ahí viene de nuevo, dice, no sé, no se puede, mira Dani, le digo, si vamos las dos, perdemos tiempo, mira, ese botón tiene tres, el de hasta arriba, tú pícale, mira, y ya cuando me subo a la ven, yo le digo, mira, mira, este nena, le digo, tú tienes que ponerte en tu cabecita, que no existo, trata de sobrevivir sin mí, si no, si yo te estoy diciendo que hay un botón en la pared a la derecha, tú ves ese botón y dices, a ver, tiene tres botones, en vez de ir hasta allá adentro, y decirle a Maciel que me ayude, le pico uno, y si no es uno, es el otro, y si no es el otro, es el otro, pero ingínatelas Dani, no estés esperando que yo te haga todo, que si la aspiradora, ¿de dónde se prende? A ver, le pico un botón, no prendió, le pico otro, hasta que le encuentre, y hasta quedes con el botón, y mira, ¿sabes qué? Haz de cuenta que te van a dar un millón de dólares por terminar la casa en dos horas, porque tú y yo estamos interesadas en salir rápido de volada de las casas, de irlas bateando una tras otra, órale, yo tengo ya 43 años, tú tienes 30 años, doñana tienes 55 años, le digo, entonces mira, le digo, me ha tocado contratar gente que parece que ya nació cansada, tienen veintitantos años, y son bien lentas, que yo digo, ay señor bendito, esta persona no me conviene, y a esta persona no le conviene trabajar conmigo, porque ninguna de las dos vamos a ser de bendición, ni ella para mí, ni yo para ella, porque yo voy a batallar con esta persona, hay personas como yo le dije a Dani desde el principio, Dani, sé honesta, porque todos nos no me vas a poder engañar, eres rápida, o eres lenta, porque mira, una persona lenta, nunca va a poder ser veloz, por más que, o sea, una persona que ya nació rápida, es cuestión de que le vaya agarrando la onda al trabajo, en días, le va a tomar días, mientras que le agarra la onda, dónde están las cosas, qué se hace en esta casa, en la otra casa se hace esto, pero en la otra se dobla ropa, entonces, entre más vayas a las casas, más vas a ir agarrando la onda, pero una persona que es lenta, va a ser lenta siempre, siempre va a ser lenta, o sea, no es de que uno se vuelva rápido, por, de la noche a la mañana, dice, Sofía Terán Maciel, ¿cómo le haces? Yo no duermo del dolor de los brazos, yo, miren, gracias a Dios, mis amores, de todos los suplementos, que a mí me han hecho mucho esa pregunta, fíjense, hubo un tiempo, cuando nosotros trapeábamos, con las escobas, que le poníamos un trapo, no tengo una escoba aquí ahorita cerca, que como durante años estuvimos, exprime y exprime el trapo, la jerga, como le dice uno en México, me dolían mucho los dedos, entonces, a veces yo le decía a mi esposo, sobámelos, mi amor, porque me duelen mucho mis dedos, y me lo sobraba, de un tiempo para acá, me dejó de doler, porque empezamos a usar, ya empezó este, pues uno, empezaron a salir videos, empezó la tecnología más, que no es como antes, cuando yo empecé a limpiar casas, no había gente haciendo videos de limpieza, entonces, ahora ya con esos trapeadores, pues ya uno ya, agarra el carrito aquí, le mete el trapeador, lo moja, y lo exprime con la palanca, ya no hay que estar haciendo mucho esto, eso es lo que me dolían, las articulaciones de los dedos, más aparte, mis amores, el inmunocal, y hay un suplemento, que a mí me ha ayudado mucho, con los dolores en las articulaciones, y es el glutatión, si no me equivoco, muchas gracias, Diomedes, dice, ¿de dónde eres? guapa, yo soy del Distrito Federal, de México, Karina Torres, dice, saludo desde Montreal, Canadá, saludos hasta Montreal, Canadá, qué onda, dice Luis, qué onda, sí, exacto, varón, eso es muy cierto, y es lo que yo le dije a la muchacha, esta Dani, le dije, mira, sabes qué, durante años, yo me di cuenta, que desgraciadamente, habíamos muchas, que andábamos a todo lo que dábamos, andábamos como, como pollo sin cabeza, bien apurada, sacando el trabajo, mientras había otras, que andaban bien lentas, y aparte se ponían en el teléfono, o andaban bien lentas, entonces, unas nos matábamos, y la otra, y las otras, como si nada, se podía estar cayendo el mundo, y ellas, ni fun y fa, entonces, eso es lo más triste, cuando no todas trabajan al mismo ritmo, porque, y ahí vienen los problemas, ahí vienen los problemas, porque empiezan, ay no, pues yo a fulana le saco su trabajo, pues ella no me va a dar de su cheque, la mitad cuando cobre, y pues siempre me mandas a mí a ayudarla, y pues uno saca el trabajo, y las demás nomás se hacen, y de ahí vienen los problemas, ay yo escuché un ruido, ay mis amores, yo ya me voy a despedir, porque si no quieras me voy a ir, dice Valentina, hola, Valentina Ponzi Rivas, hola, bendiciones, muchas gracias, bendiciones, Karina Torres, dice yo limpio casas, acá en mi trabajo, el trabajo, la limpieza de casas, es bien bendecido, mis amores, yo le digo a Daniela, le digo mira, aprende todo lo que puedas, apréndelo, entre más tú aprendas, va a ser un beneficio para ti, mira yo, bien que mal, ya tengo mis añitos, yo me siento muy joven, si también me siento cansada, no lo voy a negar, pero gracias a Dios, todos los días, yo le pido a Dios, que nos dé fuerzas a mía, doña Ana, que nos dé las fuerzas, que renueve nuestras fuerzas, que nos dé fuerzas, como las del águila, como las del búfalo, cada día, porque si es bien triste, how old is the girl, ella tiene, Daniela tiene, Daniela tiene 30 años, dice, alguien dice en inglés, how old is the girl, ella tiene 30 años, dice María Rodríguez, sola hermosa Maciel, eres una mujer muy trabajadora, cómo le haces para estar tan activa, con todo lo que haces, y aparte de ser una gran mamá, sobre todo con Dani, te admiro mucho, muchas gracias María Rodríguez, no te creas, no siempre, tengo la energía, que ustedes piensan, que yo tengo, muchas veces también desmayo, muchas veces lloro también, y cuando hablo de ese tema, se me hace un nudito, aquí en mi garganta, porque, yo digo, doña Ana es muy trabajadora, yo también, trato de hacer lo mejor que yo puedo, y de pedirle a Dios las fuerzas, ando muy vulnerable estos días, mis amores, ando ahí, este, en la mañana estábamos llorando, la muchacha, yo, Dani y yo, estábamos ahí, se nos dieron unas, unas lagrimillas a las dos, y entre mujeres, yo siempre he dicho, lo peor, lo peor que podemos hacer, es entre mujeres, hacernos pedazos, hacernos añicos, porque entre mujeres, deberíamos apoyarnos, deberíamos aplaudirnos, miren, el día que yo llevé, a la lavandería, cuando fue ayer, que llevé a la lavandería, mis trapos a lavar, los de la limpieza, estaba una morena, alta, con sus lentes, bien arreglada, y yo me acababa de bañar, así como vieron en el blog, en el último blog, andaba con mi gorrita, iba a ir al gimnasio, pero en vez de ir al gimnasio, me pasé primero, a llevar mis trapos, y saben que, me paró, me paró, y yo me quedé así, dice, hey, le digo, sí, dice, oye, dice, estás bien bonita, me dice, estás muy bonita, así como estás, yo me quedé bien sacada de onda, le digo, oh, le digo muchas gracias, claro, en inglés, verdad, me dice, así como estás, me hizo así con sus manos, tu cabello, dice, sin maquillaje, tu cuerpo, qué bonita mujer eres, me dijo, y yo le dije, ay, muchas gracias, le digo, me vas a llorar, le digo, le puedo dar un abrazo, me dice, sí, le gusta, también está muy bella, le digo, eso es lo que deberíamos de hacer, una mujer con otra mujer, levantarnos el ánimo, y no que a veces vienen aquí personas al canal y que estoy muy acabada y que se me ve el cansancio hasta por los ojos, sí, mis amores, venía yo viendo un video también de la mamá de Bélgica, de Campesina Bloss, la señora Sandy, venía viendo un video que subió hace unas horas, y esa señora, yo la admiro tanto, bueno, yo soy amiga de Bélgica, y yo admiro tanto a la señora Sandy, porque es una señora tan humilde, tan trabajadora, que me hace mucho reír, porque venía diciendo ella que a veces en la noche cuando sale de trabajar, sus ojitos cansados, y que luego que los que vienen manejando traen las luces altas, y le lastiman sus ojitos, y que por eso ya a veces no se puede concentrar en los videos, porque el cansancio ya no nos deja concentrarnos, y pensé en mí misma y dije, mire señora hermosa que yo la entiendo, yo sé de lo que habla, yo sé que muchas veces cantinfleo, que muchas veces cantinfleo, yo sé que muchas veces por más que yo quiera dar lo mejor de mí, el cansancio nos vence, el cansancio nos gana, y no, la vida no es como a veces ustedes piensan, los videos mis amores no muestran desgraciadamente, todo lo que uno pasa en la vida, mi hermana aquí vino a ver cosas que, yo no las he puesto muy bien al día, de lo que pasó todo este tiempo que estuvo mi hermana aquí, pero mi hermana vino a darse cuenta de muchas cosas, que en los videos no se mira desafortunadamente, porque pues uno no hace videos para, al menos hablando por mí, yo no me gusta que me anden pobreteando, como dijo esta Sherlyn, verdad, la actriz, yo soy enemiga de que me anden pobreteando, no me gusta que digan pobrecita, no me gusta dar lástima, por eso muchas veces, trato de no mostrar mucho, el otro lado de mi vida, trato de mostrar los momentos positivos con ustedes, no sé si estoy bien, si estoy mal, porque en ese afán de quererlas, de quererlas motivar, de quererlas, de quererles mostrar la parte positiva de mi vida, en donde le echo ganas, en donde estoy motivada, en donde me caigo y me levanto, en el afán de quererlas motivar, mucha gente se va con una imagen diferente a lo que yo quiero proyectar a través de mis videos, se van con una imagen equivocada de que yo me creo mucho, de que no muestro mi vida real, no muestro quizá los capítulos tristes de mi vida, porque pues no quiero, no quiero causar lástima mis amores, quiero mostrarles ante todo siempre, que con Dios siempre podemos salir adelante, que por ejemplo yo ahorita estoy aquí, imagínense, estoy aprovechando de que mañana no voy a trabajar, y que no me tengo que parar a las 4 de la mañana, me siento un poco pues medio triste, porque dejé de ir al gimnasio, después de que casi tenía ya 3 años de ir al gimnasio temprano, tuve que dejar de ir al gimnasio, y ahora solo voy cuando puedo, ¿por qué? Pues porque como madre tengo prioridades, cuando yo iba a las 4 de la mañana mis amores, no me sentía culpable, porque yo decía mis hijos están durmiendo, no los estoy descuidando, pero ahora si voy yo en las tardes, me siento mal, me siento culpable, siento que les estoy robando tiempo a mis hijos, que primero ellos son mi prioridad antes que todo, entonces no se crean, o sea, hay que apoyarnos mujeres entre mujeres, darnos la mano, siempre apoyarnos mis amores, pero pues yo ya me desvié del tema, supuestamente iba a hablar de oficinas dentales, y miren, ya saqué cosas que no, muchas gracias Sol de Amaya, muchas gracias, hay que orar unos por los otros, para que Dios nos bendiga, para que Dios bendiga a Israel, Dios bendiga nuestra vida, a la gente que está pasando por momentos difíciles en la vida, no hay que atacarnos, no hay que atacarnos entre mujeres, ni entre mujeres y hombres, hay que bendecirnos unos con los otros, dice Alaya Pérez, Maciel, eres una mujer admirable, yo te quiero mucho, porque cuando ando sin ganas de hacer nada, te veo, y me das mucho ánimo, gracias, un beso desde Chile, un beso hasta Chile, un abrazo bien fuerte, y siempre mis mejores deseos, a Mariana Prado, dice, hola, saludos desde Querétaro, saludos, a Elizabeth Trejo, dice, hola Maciel, cuánto tiempo sin verte, bendiciones para ti, y tu familia, muchas gracias Elizabeth Trejo, gracias por estar aquí, mis amores, miren, ya van a dar las siete, y yo, bien, gracias, a Génesis, hola, María, María dice, oh wow, me hizo llorar, hay mil disculpas, no era mi intención hacerlos llorar, mis amores, mi intención es decirles, que si ustedes hacen un buen trabajo, que si ustedes se esfuerzan, por hacer un trabajo, como yo le digo a Daniela, le digo, mira Daniela, tú no sabes si de aquí a mañana, yo voy a hacerle como le estoy haciendo ahorita con Doña Ana, que le doy sus casitas, ella las trabaja, se gana su dinerito, sin estarse matando tanto, échale ganas, sea conmigo, sea lo que tú hagas en la vida, échale ganas, porque mira, no tengas esa idea, de que para qué le echo ganas, de todos modos la gente ni agradece, pero mira, no esperes que la gente te agradezca, hay un Dios que todo lo mira y que ante él, él siempre, siempre recompensa todo lo que nosotros hacemos, todo, todo, durante tu día a día, vas, vas, vas sembrando, todos los días, cómo tratas a la persona que te atendió en McDonald's, cómo tratas a las personas con las que trabajas, cómo tratas a tus hijos, cómo eres con tu actitud hacia tus padres, los ayudas, uno, uno siembra semillitas durante cada día de su vida, y todas esas semillitas todos los días, en su momento van a dar fruto, y uno recoge los frutos de todo lo que va sembrando en su vida, entonces no se desanimen, mis amores, ustedes échenle muchas, muchas ganas a todo lo que ustedes hagan, Alicia Díaz, échale muchas ganas, yo lo sé, porque muchas mujeres que nos dedicamos a la limpieza, a veces ya queremos tirar la toalla, nos sentimos bien cansadas, a veces como hoy que yo vi mi casa, dije, ay Dios mío, tengo que limpiar mi propia casa, mañana por eso no voy a ir a trabajar, mis amores, supuestamente yo descanso, pero solo descanso de que no voy a ir a limpiar casas de mis clientes, sino que en vez de eso, ahorita estoy aquí, que voy a limpiar, verdad, porque estoy platicando con ustedes, para mañana ponerme a trabajar en mi casa, entonces uno dice, no voy a ir a trabajar, pero en realidad no voy a ir a trabajar, porque tengo que limpiar mi casa, estoy bien atrasada, así que échale muchas ganas, Dios me destore, no llores, eres muy luchona, todo lo que hemos luchado sabemos, yo soy bien chillona, entre más me dicen, no llores, creo que me dicen, ponte a llorar, me pellizcan para que llore, pero sí tienes razón, yo sé que Dios, sé que a veces me desespero, por no, por no mirar ya las cosas, uno a veces quisiera ya que ya sucedieran, verdad, yo a veces digo, ay Dios mío, llevo dos años trabajando solita, debo de echarle ganas, porque no todo es para siempre, o sea, durante muchísimos años, entraba desde la mañana hasta la noche, y eso era todos los días, sí, ya han pasado dos años, y sigo trabajando bien duro, aunque ahora ya salgo a las dos de la tarde, a veces a las once, a las doce, a veces a las nueve de la mañana, como hoy, pero digo, ¿cuándo va a ser el día, que yo ya pueda atender a mis hijos, que pueda estar, que todos los días, yo quiero, miren, mi sueño, mis amores, mi sueño se resume en esto, este es mi sueño, yo no sé el sueño de ustedes, el sueño mío, mi sueño es este, quizás nunca se los había dicho, pero este es mi sueño, este es el sueño que Dios conozco, me voy a dar unas cachetadas, para dejar de llorar, mi sueño, mis amores, es todos los días de mi vida, hasta que yo pueda, y hasta que Dios me lo permite, y mis hijos estén conmigo, todos los días hacerles su desayuno a mis hijos, llevarlos yo a la escuela, dejarlos en la escuela, darles un beso, un abrazo, poder estar en casa, limpiando mi casa, todos los días, cocinando, llevándolos a pasear, no diciéndoles seguido, estoy cansada, y que ellos quieran hacer actividades, y yo tener que decirles, estoy cansada, voy a dormirme un ratito, yo quiero, mis amores, mi sueño, es ser ama de casa, ustedes pueden creer, muchas que son ama de casa, reniegan de ser amas de casa, y yo daría mi vida, así se los digo, no estoy exagerando, no exagero, yo daría mi vida, por estar en mi casa, atendiendo a mis hijos, y a mi esposo, y a mi casa, que eso es lo que manda, la palabra de Dios, ese es mi sueño, ese es mi anhelo, y yo sé, que un día, se va, va a ser posible, mis amores, que, aunque yo casi a veces, lo vea imposible, yo sé que, yo sé que Dios, va a concederme los deseos, de mi corazón, mis amores, dije que iba a estar media hora, ya me tardé mucho, voy a leer otros poquitos, porque me encanta el chisme, y ya las voy a dejar, dice, nos motivas mucho, de hecho, yo salí de una fuerte depresión, viendo tus videos, y en uno de ellos, hablaste de Dios, y comencé a escuchar a Joyce Meyer, ay, a mi me encanta escuchar a Joyce Meyer, escuchen al pastor, Chuyo Olivares, mis amores, yo lo escucho todos los días, dice, Guadalupe Cerón, si es cierto, Maciel, quien trabaja, en casa, sabe uno, que no es fácil, y es muy cansado, es bastante cansado, salir a trabajar, fuera de casa, y aparte, cumplir con todas las responsabilidades, gracias a Dios, que tengo un esposo, que me ayuda mucho, en mi casa, me apoya, porque si no, a mis amores, ya estuviera yo, en un hospital, o ya estuviera yo, mala, de alguna enfermedad, gracias, Sol de Amaya, gracias, yo también los quiero muchísimo, Ángela Ramos, dice, un fuerte abrazo, desde mi isla, Puerto Rico, te admiro mucho, eres una guerrera, muchas gracias, Ángela, gracias, Génesis, muchísimas gracias, Astrid, 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 se pronuncia, saludos, hasta Ecuador, a Milagros Vega, muchas gracias, hermosas, a Sandra Trejo, saludos, hasta Arkansas, mis amores, me voy a despedir, yo los quiero muchísimo, y siempre, ustedes saben, ustedes se dan cuenta, porque, si yo, si yo me importara, tan solo, o sea, imagínense, supuestamente, yo iba a andar limpiando, ese era el plan, yo dije, me pongo a limpiar, y mientras estoy limpiando, ni voy a voltear a leer los comentarios, porque yo sé que me voy a distraer, dije, les voy a enseñar, todo lo que hago aquí, por ejemplo, quiero explicarles rapidito, mis amores, antes, hola, mi primer en vivo contigo, si se ve bien, gracias, Soledad, muchas gracias, Marcela Ortega, saludos, hasta Simibali, California, a Victoria, lo malo que los hijos crecen, pues, miren, todo pasa, mis amores, a veces, las cosas no suceden como uno quisiera, pero, hay, hay, hay veces que, aunque uno quisiera dedicarse a su hogar, no se puede, porque tenemos responsabilidades, y pues, ni modo, verdad, pero sí, tiene razón, los hijos crecen, y, desgraciadamente, muchas veces nos perdemos muchas cosas, eso sí tiene toda la razón, desgraciadamente, las personas que hemos trabajado, siempre nos perdemos de muchos momentos bellos, en la vida, de muchas cosas, cuando dieron sus, sus primeras palabras, nuestros hijos, muchas veces no fueron con nosotros, en finidad, mis amores, y yo ahorita me pongo a pensar en eso, y empiezo a hablar de este tema, voy a terminar aquí, no me voy a poder ir, pero miren, quiero decirles rapidito, una de las cosas, que yo siempre me encargo, en las oficinas, mis amores, ustedes lo saben, es de mover todas las computadoras, de mover todo, que nada, ni un triste cable, tenga polvo, aquí arriba, todo esto, no lo hago, cada que vengo, lo hago una vez, sí, una vez no, los televisores, miren, si yo muestro un televisor, arriba, no van a ver nunca, nada de polvo, sobre los televisores, ahí la doctora, tiene la escalera, que yo le pedí, desde que entré a trabajar, para ella, a todos los clientes, les pido su escalera, porque, me gusta, que todo esté, miren, todo esté rechinando, si yo ahorita, no quisiera limpiar aquí, miren cómo está, miren, atrás, dejen volteo, miren, ay Dios, miren, yo no he limpiado, acá atrás, y no hay nada de polvo, miren, a donde yo mueva, está limpio, miren, y no he limpiado, yo no he limpiado, miren, está limpio, si paso mi mano, no hay nada de polvo, ¿por qué? porque siempre se mueve todo, todo se mueve, mis amores, ustedes saben mi lema, todo se debe de mover, los cables, aquí atrás, todo esto se debe de limpiar, todo esto, miren, todo esto, que no tiene polvo, aquí, mover esto, limpiarlo, cerrarlo, moverlo hacia, hacia adelante, todos los, los control remoto, hay que desinfectarlos, hay que hacer un trabajo, mis amores, que la gente, esté dispuesta, a pagar por nuestro trabajo, miren los baños, bien limpiecitos, esto es lo primero que hice, cuando llegué, bien limpiecitos, que no tengan nada de orines, que estén rechinando de limpios, mis amores, rechinando de limpios, hay que hacer un trabajo, digno de querer cobrar un buen cheque, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios, que Dios, siempre, siempre, recompensa, lo que uno hace bien, mis amores, y pues ahora sí, mis corazones, ya me voy a despedir de ustedes, dice hola Maciel, yo ya terminé de limpiar la casa, que me toca los jueves, estuve escuchándote, y ahorita te escribo, porque ya terminé, ay, dichosa tú amiga, que ya terminaste, hola Marcela Ortega, bienvenida, me da mucho gusto, ojalá y puedas acompañarme, en otros en vivos, Maciel, te mando un abrazo, dice Maciel, tuve un, un, un cuidado por 40 años, y ahora limpio casa, con mi viejo, con 75 años, nunca se retira, te mando un abrazo, Diomedes, bien grandote, tú eres de las personas, que siempre nos ha apoyado, y apoyado otros canales, no sé cómo se pronuncia, Ambrani, cara, dice, good morning, mis amores, me voy a despedir de ustedes, los quiero muchísimo, cuídense, que Dios me los bendiga, hoy, mañana, y siempre, miren, aquí se ven más mis canas, aquí en la luz, se miran mucho más, mis canotas, pero pues, son canas de pura sabiduría, mis amores, pura sabiduría, la pura sabiduría, flor de piel, y ahorita me van a regañar, van a salir todas las que ya no te agarres, tu piel, tu piel, tu pelo, Maciel, pero Maciel, los amo mis amores, Dios me los bendiga, hoy, mañana, y siempre, échale todos los kilos, no se me desanimen, y ahí disculpen, que me puse de chillona, pero yo soy súper, 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 chillona, y a mí, entre más me abrazan, y me digan, no llores, no, parece que me están diciendo llora, cuídense mucho, mis corazones, que Dios me los bendiga, siempre, ahora sí me voy, me voy, me fui, chau, chau, ¡Gracias!